Son las 9 y cuarto de la mañana y nos preparamos para ir al volcán Villarrica queremos poder medir rayos cósmicos no vamos a subir hasta la cima porque necesitamos electricidad y la electricidad llega hasta un cierto punto pero nos vamos a acercar muchísimo vamos a empezar a subir, vamos ahora vamos a ir al volcán ahora vamos a ir al volcán ya llegamos, este lugar está increíble tenemos por el lado ahí el lago Villarrica todo eso y al otro lado tenemos el volcán así que vamos a ocupar este café si es que está abierto porque necesitamos corriente para poder medir rayos cósmicos ah y les tengo que contar que son los rayos cósmicos eso lo voy a hacer después ¿tenemos luz o no tenemos luz? no hay nadie ¿y cómo lo vamos a hacer? me voy a llamarte a mí ¿qué vamos a hacer? o si habíamos llamado, habíamos preguntado no hay nadie, no tenemos acceso a luz no sé qué vamos a hacer ya, no nos están contestando el teléfono no sabemos qué vamos a hacer así que yo por mientras quiero volar el drone estamos listos ya, definitivamente no tuvimos suerte no encontramos electricidad no había nadie, eso que llamamos no van a poder hacer las mediciones no es muy bueno eso este grupo está realizando mediciones de rayos cósmicos porque en este sector se encuentra la anomalía del Atlántico Sur entonces quieren saber cómo es esa anomalía entonces tienen que hacer mediciones se están haciendo mediciones en este momento aquí en Chile y en Estados Unidos para comparar y por eso querían subir a un lugar alto para poder ver si a esta altura son como 1400 metros que estamos en este momento hay más rayos cósmicos o no vamos a tratar de bajar y buscar un lugar también alto pero no va a ser lo mismo y quiero contarles además que yo tengo un pequeño problema y es que yo soy muy perfeccionista me gusta hacer buenas ediciones me gusta tener tomas increíbles como esta por ejemplo me demoré harto rato en dejar esta toma bien hecha el foco todo porque me grabo yo mismo pero me gusta hacer eso entonces eso significa que muchas veces me demoro en hacer los videos me demoro en editarlos me demoro en grabarlos y pasa el tiempo y no logro publicar de manera seguida como me gustaría por lo tanto quiero empezar a probar en tratar de no tener una calidad audiovisual tan alta pero si tratar de hacer más videos ¿se entiende? pero es bonita esta toma ¿no? miren aquí está el volcán es precioso pensamos que había una casa donde salió un poquito de humo y fuimos a preguntarles si es que tienen electricidad para que podamos prender los instrumentos y hacer mediciones de rayos cósmicos tenemos un generador prestado por un caballero que buena onda si tenemos electricidad vamos a poder hacer el experimento que bueno desde todo el universo nos están llegando partículas principalmente protones estas partículas al entrar a la tierra interactúan con la atmósfera y generan partículas secundarias lo que se llama una lluvia de partículas y eso es lo que estamos tratando de captar el día de hoy las partículas que llegan principalmente después de esta cascada se llaman muones que es básicamente un electrón más pesado estamos a 1210 metros de altura con detectores de rayos cósmicos para poder ver cuántos llegan en esta fecha en esta época y en este lugar ya al final lo logramos gracias a don Samuel Cabrera que vive aquí que encendió su generador solo para que podamos enchufar los detectores así que logramos hacer ciencia logramos por media hora detectar muones lo hicimos increíble gracias a Samuel es nuestro héroe de física para hoy ahora lo que tenemos que hacer es viajar hasta Junín de los Andes Argentina porque además de hacer mediciones este grupo está haciendo talleres con niños para enseñarles sobre física de partículas sobre muones y sobre detección de rayos cósmicos también lo hicimos en Curicó y en Chillán son exactamente las 7.36 de la mañana estamos en Chillán vamos a un colegio a hacer una masterclass de física de partículas ya llegamos está lloviendo un poquito y por alguna razón ocurre algo que a mí no me gusta para nada y es que siendo las 8 de la mañana en este país en Chile todavía está oscuro eso se debe de que tenemos mal puesto el uso horario es horrible además encima estamos en horario verano cuando ya no estamos en verano o sea además de que tenemos el uso horario cambiado tenemos el horario de verano una hora más adelante muy mal en Chile y aquí estamos en el laboratorio de física y miren el cuadro que tienen ¿lo reconocen? por ahí él dice que es Einstein en drogas en este momento están ahí todos los alumnos que venían a este taller detectando rayos cósmicos viendo de dónde vienen, cómo vienen está bien interesante bueno y nosotros ya acabamos de llegar al lugar donde nos vamos a estar alojando aquí en Junín de los Andes y lo que no he contado que quería comentar es lo que yo estoy haciendo acá en todo este viaje yo estoy grabando un documental es un proyecto que se va a demorar obviamente donde voy a trabajar el audiovisual de forma profesional por eso quiero hacer un poquito más simple lo que hago acá en YouTube pero eso es, me gusta hacer documental, hacer ciencia, investigación, acompañar a este grupo hacer además comunicación científica, talleres de física de partículas para chicos de colegio así que está todo muy interesante son las ocho y media de la mañana y comienza la masterclass de física de partículas aquí en Junín de los Andes vamos vamos pues podemos contar pero se quedó hasta las cuatro de la mañana cambiando la presentación de Powerpoint a Prezi si, no soy muy experto en eso así que me demoré unas tres horas así que durmí un poquito este aplauso y agradecerle por la oportunidad y dejo este video hasta aquí porque ahora yo voy a hacer otra cosa voy a Temuco porque me invitaron a dar una charla en la Universidad de la Frontera junto a Mario Mui y además quiero hacer una reunión con los suscriptores, con ustedes con la gente que me sigue también del podcast en Temuco eso también se lo voy a estar mostrando en otro vlog así que espero que les haya gustado esta travesía de rayos cósmicos y física de partículas nos vemos astromonos